bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 bienvenidos a un nuevo vídeo de aperturas ya hemos hecho box opening sacando jugadores de las cajitas hemos hecho ball opening de los player of the week de los club selection y ahora toca pues fichar mediante ojeadores vamos a hacer unas cuantas combinaciones y vamos a empezar por una muy pero que muy top y eso sí hay que decir que todo gratuito con ojeadores que te dan después de cada partido sin gastarse ni un gp empezamos lo dicho con una platita muy top que para mí es la mejor o sea el mejor delantero que hay ahora mismo en el juego lo vamos a ver nada más empezar este vídeo hemos cogido el ojeador de áfrica luego actitud ofensiva y a ver quién es ese pedazo de delantero que nos vamos a llevar al club a ver y todo esto cien por cien de posibilidad ahí lo estamos viendo enri titi titi enri onjekuru áfrica actitud ofensiva e interior izquierdo se viene el mejor delantero plata del juego chavales si no lo conocéis que lo dudo mucho porque ya el año pasado venía muy bien y jugamos mucho con él pero es que este año le han puesto mejor todavía o sea es que es brutal titi enri onjekuru a ver 79 de media 22 añitos así que es un jonchetao porque va a subir un montón de niveles y ya estáis viendo el hexágono que es de los buenos a ver vamos a ver un poquito más los stats 22 añitos 42 niveles lo que os estaba diciendo y aquí lo tenéis finalización 84 velocidades de 91 y 92 control del cuerpo o lo que es lo mismo este año equilibrio 88 o sea pone que es el interior izquierdo pero no utilizarlo de delantero centro porque encima le va a subir un puntito o dos seguramente regularidad 7 7 señores y un montón de habilidades lo dicho el mejor delantero del juego normalmente sube un punto de delantero lo que pasa que como lo estoy subiendo de nivel no sé si luego se llega a igualar o llega a subir un poquito más pues nada empezamos fuerte empezamos fuerte chavales vamos ahora a por una blanca que también hace bastante bastante ilusión hemos bajado ahora de platita a bola blanca pero porque es una blanca especial es una blanca que también es 100% gratuita tiene 100% de las posibilidades así que lo mejor de todo es que juegues con ello para gastarle el contrato o no sólo para gastarle el contrato sino hasta que tengáis otra vez la misma la misma combinación así que renovarle unas cuantas veces y bueno ya lo estamos viendo ahí cubito tenemos dos posibilidades de sacar al cubito una 50% y otra la tenemos 100% por ejemplo si le ponemos aquí izquierda tendrá 100% para sacarlo gratuito hasta que fusa cubo o tiquita que cubo como le dicen por ahí y luego tenemos en vez de con pierna izquierda media punta y saldrá con con el asiático de la ponfe el de 38 años que bueno yo ya lo he sacado pues si acaso un día no tengo pierna izquierda y tengo media punta pues tengo dos opciones de tenerlo al 100% y lo dicho es una bolita blanca seguramente en el dlc de febrero si sigue jugando bien en el mallorca le subirán a bronce seguramente vamos no tengo duda y y lo dicho 100% gratis chavales vamos a sacarlo ya venga a ver a ver a ver a ver por cierto este audio lo estoy grabando después de haber grabado todos los clips y muchos clips son de la primera semana del juego y tal no lo digo por esto porque no tengo el parche todavía por ejemplo de la costa del mallorca aquí pero bueno no pasa nada no pasa nada como lo voy a sacar un montón de veces saldrá con la caseta del mallorca lo único que ya vosotros no lo veréis tiene unos números discretos pero tiene muchísimos niveles cubito ahí estamos que tiene 71 niveles no destaca en mucho al principio pero bueno es la ilusión no de tener ataque y nada vamos a ir subiendo porque hemos visto una blanca pues vamos ahora a por una bronce de las que molan también y a ver qué bronce que se asemeje a cubo y que esté dando ilusión podemos sacar ahora vamos a la liga española liga española que esta combinación también nos va a servir para achetar a un player of the week que ya salió aunque bueno ya muchos lo estaréis imaginando tenemos por aquí extremo izquierdo y ya ya veis que son de de calidad de pocas estrellas y a ver vamos a buscar áfrica de tres estrellas y tenemos pues sí ansufati ansufati que tiene un 33% pero es gratuito vamos a ver si tenemos suerte o si tenemos que sacar luego otra vez la bolita porque teníamos la blanca sacada pero nos faltaba una de las bronces al ser bronce las dos pues más o menos tenemos las mismas posibilidades y aquí está vale 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 bienvenido ansu bienvenido lo dicho igual que con cubo yo que vosotros le metería algunos contratos porque estarán a 500 gps la renovación le ponéis 30 30 40 contratos o jugáis un montón de simulados con él hasta gastarle los contratos y luego ya tendréis de nuevo otra vez esta combinación para poder sacarlo así que lo hacéis entrenador cuando le quitéis los los 40 contratos 50 los que le haya expuesto perdón y entrenar al player of the week se os ha tocado así que bueno yo un chetau sacado ya ansufati bienvenido vamos a por otro y ahora vamos a por una platita hemos ido bueno hemos empezado fuerte con una plata que para mí era la mejor que había que empezar fuerte este vídeo este primer vídeo de combinaciones luego nos hemos ido a una blanca o una bronce y ahora pues toca platita no chavales a ver qué podemos sacar por aquí pues va a ser una platita que el año pasado tuvo un player of the week al principio y la verdad es que rindió bastante bien durante toda la temporada sacó buenas buenas letras y bueno vamos a ver vamos a ver quién es es de la liga francesa de momento tenemos ahí liga francesa de dos estrellas pero bueno ya hemos dicho que es plata así que tendremos que compensar a ver tres estrellas de pierna izquierda ya le tendremos que poner algo de cuatro para compensar y que sea plata y que se quede una media de tres estrellas y aquí lo tenemos a tajar pues si bernardon y yo un chetau también es un porterazo tiene buenos números el año pasado nos rendió muy bien siendo player of the week y nada 100% gratis con los ojeadores que nos dan tras los partidos señores bernardon y uno de los mejores portero plata que hay este año en el juego ya que muchos pues han subido a oro o la negra por ejemplo la font ya no es plata es dorada entonces pues poquitas platas nos quedan del año pasado en condiciones aquí lo tenemos bernardon y que el año pasado empezó siendo bronce de subir una plata y este año lo mantienen no sé si bueno sigo sin ponerle la camiseta al portero un día de estos y bueno no sé si visteis el sub 21 pero contra españa se hizo un partidazo bernardon y españa francia ya estamos viendo sus numerazos que es que es plata y casi llega 90 en cobertura casi llega en 90 en actitud de portero una locura además tiene 6 de regularidad para cuando venga en letra c no sé para mí es uno de los mejores porteros además tiene patadón por bajo y pase largo de portero para sacar bien con la mano pues nada nos toca otro fichaje no y ya sigamos sigamos avanzando blanca bronce plata y se viene una hora ahora pues no no se viene oro se viene un bonus clip chavales de un jugador pues que me gusta bastante y que no lo pudimos sacar hace un par de semanas y bueno vamos a ir buscando sus ojeadores y ahora os digo de quién se trata chavales las oros ya ya vendré con un tutorial para sacar a todas las gratuitas eso sí os lo digo desde ya vamos a buscar liga holandesa ya hemos puesto regate y ya hemos puesto delantero centro ahí lo tenemos mal en no nos tocó el player of the week pero aún así tiene buenos números vamos a verle los números 75 de media y ya estoy viendo que el hexágono está muy bien buenas velocidades de 87 88 una finalización de 78 no está nada mal equilibrio que es lo que era antes control del cuerpo tiene 80 ya un montón de niveles así que puede ser una platita interesante a sacar no sé si me va a salir o si si lo sé claro puede ser claro 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 que lo sé chavales por eso lo traigo se viene mal en se viene mal en con una un porcentaje del 20% con muchas con muchas blancas bronces y la única plata nos toca señores pues nada bienvenido bienvenido malen fue una pena que no te pudiéramos sacar en en los player of the week porque me habría hecho bastante ilusión porque tenía unos numerazos increíbles de delantero si os tocó a vosotros si os tocó a vosotros y no sabéis quién es probadle porque es que es una bestia sinceramente y nada chavales estas han sido las primeras combinaciones con ojeadores ya estamos viendo que la plata pues es que tiene mucha velocidad mucha finalización regular y a 5 que está muy bien también y un montón de habilidades y lo dicho sacaré mucho a su fat y a cubo para subir los de nivel y entrenarlos ya vendré con el entrenamiento y nada espero que os haya gustado este vídeo este primer vídeo de combinaciones un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao